Hemos sido testigos de de trabajos desde hace ya varios años desde el inicio de gobernador y ser testigo de estas ganas que tiene el gobernador y su equipo de hacer cosas, de cambiar cosas, las ganas que tiene y la sabiduría de incluir en su forma de gobierno la evidencia y los datos que salen de instancias rigurosas y por supuesto con Eval, pero digamos, guiarse por por datos es bien importante y lo que Colima ha hecho, insisto, hay retos importantes en Colima no es que ya todo esté súper súper bien hay retos fundamentales que ha tenido que tiene Colima, pero hay logros bien importantes la reducción de la pobreza, la reducción de la pobreza extrema tiene que ver con esta actividad económica tiene que ver con este trabajo de la política social coordinada pero me parece que Colima va a poder sortearlos bien y podemos ver y podríamos ver eventualmente podríamos ver eventualmente un estado candidato fundamental a casi casi tener bandera blanca en pobreza extrema con la pobreza extrema y